La vicepresidenta de la República, Rosario Murillo, en el marco del acto en conmemoración al 90 aniversario del paso a la inmortalidad del general Sandino, destacó la importancia del Manifiesto de San Albino y la inspiración que éste ha despertado en los nicaragüenses. Resaltó el valor de continuar defendiendo la soberanía y autodeterminación de la nación, recordando el legado de lucha y resistencia que caracteriza al pueblo de Nicaragua. La lucha sigue, Sandino vive, qué vigencia la de ese histórico Manifiesto de San Albino, y cómo nos inspiró a todos, en la casa, en la familia, se leía, se declamaba, y todos admirábamos, respetábamos, conocíamos, nos comprometíamos con ese Sandino invicto e inmenso, general de los hombres y mujeres libres. Qué privilegio el de Nicaragua. Tanto héroe, todos los días, todos los días, y no uno, decenas de compañeros que han ofrendado su vida por la patria, con amor patrio. En sus palabras, enfatizó que Nicaragua debe seguir siendo un ejemplo de valentía y determinación en la defensa de su país. Fuerza de ese llamado que tiene nuestro pueblo, que tiene Nicaragua, un llamado providencial a seguir siendo inspiración y ejemplo en la lucha, en la valentía, en la defensa de lo que es nuestro, de nuestra dignidad, de nuestro decoro, de nuestra soberanía. Asimismo, mencionó que el mundo está despierto y exige paz para todos los pueblos. En un contexto global marcado por conflictos y tensiones, enfatizó la necesidad de trabajar juntos por un mundo más justo y pacífico, donde la autodeterminación de las naciones sea respetada y protegida. 90 años y vamos adelante. Y tenemos nuevos tiempos en el mundo. El mundo entero está alzándose contra la injusticia. Y creando verdades verdaderas. La justicia que los pueblos merecemos. El mundo entero se pronuncia, grita, reclama, exige paz. Paz, derechos para el pueblo palestino. Paz, derechos para los pueblos del mundo, para los pueblos originarios. Somos los dueños de nuestras riquezas naturales, de nuestras culturas, nuestras lenguas, nuestros patrimonios. El mundo entero está despierto ya. Y sabemos que no solo estamos venciendo, sino que venceremos. Porque somos esa fuerza del universo que está llenando, que está llenando de justicia, de luz, de vida diferente, vida con derecho, de verdades verdaderas. Y amor, que es lo que debemos cultivar, que es lo que debemos procurar tener en nuestra vida todos los días. Para Crónica TN8, Alejandra Palacios.